Le doy la vuelta Reponiendo cargador No, no, la de la... la de la... Buena Queda el último a atacar Yeehee Ehhh... Ash, uno de vida Woohoo! Yeeheehee! Me penalizaron ¿Sabes que voy a hacer? Voy a ponerme en mago, boludo Espera que te diga No... No lo podes conectar, no ¿Escuchas? Paso nada, chavales ¡Chavales! ¡Chavales! Solo que era un atacante en la bola Y lo tenia en el vigil Me cuesta una locura ¡No se moría, mo! ¡Mo! ¡Espera! ¡No se moría! 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 ¡Lo dejé en el suelo, le move! ¡Qué risquidito! No, lo maté yo ¡No, no! ¡Los enemigos son vivo! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Bueno! ¡Ey, loco! ¡Qué risqué! ¡Eso pino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que le acabo de pegar es a esa cabera, no, no, es increíble. Esta cabera y tipo vos. Bueno, se la pegué como 4 veces. Está detrás del mierda, cuidado. Atrás tuyo. Los babuinos. Paletas de mierda. ¡Mala! ¿Por qué no se muere a todos? No, 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 no. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Eh, boludo! Lo mató. No, no se vio hasta acá. Qué mala info que me tiraste, puto. Están abajo, eh. Bueno, para, robo, lañalo. no Muerto ¿Dónde está? Buenísima, guachín, vamos Muerta la IQ ¿Cómo que va? Roteada hacia Toro Muerta Ivana No sé si salió por acá No sé si salió por acá Eh, ¿qué tiene guajas aquí, hijo de puta? Toma, sentate, gordo, chupapija ¿Viste el tiro que le puse, Freezer? Ah, boludo, bueno, lo voy a... No, mirá el caído, boludo, está épico Toma ¿Dónde está? ¿Ahí? Me lo recagaste Sí ¿Ahí está ahí? No, la baja Uh, mirá cámaras ¿Dónde tenés cámaras? Mirá más azul, mirá más azul No, la baja una locura ¿Dónde? Ok El tiempo acaba en 10 segundos Cinco segundos y fuera Los atacantes encontraron La baja de Chintana Dos... Oh my god, bro ¡Dale, Sandra! Tろう plus ¡A Minté! ¿Puedo? La baja de Chintana ¿Escalación ¿A Minté? ¿Te vas a dejar